Pues les quería platicar, estamos viendo diario Noticias, ¿verdad? Y vemos a lo que sucedió en Acapulco. Yo me acuerdo que fui como dos veces a Acapulco. Pero sí, una vez me fui con Rosy, con Karina y con Chiquis. Nos la pasamos bien suave, las cuatro, puras mujeres. Entonces, qué triste, ¿verdad?, que lo que les sucedió, lo que les estaba pasando, que no pueden levantarse. ¿Cuándo se levantan? ¿De qué? Pues del huracán que les llegó del 5. Sucedió esto, ¿verdad?, y la gente está bien necesitada, quedó destrozado. Hasta casas bonitas, que no son allá elegantes y todo, también se las llevó. Estaba mirando yo a unos tiktokeros, que fueron el que se dice millonario, y les llevó despensas de comida. Ahí andaba y dice... ¿Así lo dice el tiktokero? Pues es de tiktok el chavalo. ¿El millonario? ¿Eh? ¿Millonario? Pues no sé si será millonario, pero él se hace decir así, todo el tiempo regala muchas cosas, y la gente bien agradecida, felices, porque les llevaron un taquito, les llevaba dinero, y dice, pues no, no nos sirve el dinero, porque pues no hay nada que comprar aquí. Toda la gente agarró y robó, hasta en los Oxxos andaban robando, dice, en Walmart, en las tiendas grandes, robaron. Iban con las televisiones, y digo, ¿para qué querían televisión? Si lo que tienen es hambre. Luces, velas y todo eso. ¿No pasan aprovechando que había chanzas? Estaban guardando para el futuro. Pues el presidente Obrador dice que les va a ayudar, que van a levantar, pero que se va a durar como dos años para poderse levantar el ese... El puerto. De Acapulco, yo me la pasé muy a gusto, las chiquillas andaban en el mar así, en las motos, Skis, ¿cómo se llaman? Ahí andaban, y bien felices, la Karina y... Allá fue cuando nos subimos a la banana. Estaba chiquita, también. No, fue en Puerto Vallarta, la banana. Y este, y pues dijo, dijo una señora, pues ojalá, dice, que muchos de los... Porque usted es el que sale en el TikTok, ¿verdad? Le decían, sí, ojalá muchos que nos escuchan de TikTok vengan y traigan comida. Creo que manejaron ellos como 12 horas para llevar la comida. Entonces, pues agradecemos que Dios bendiga grandemente a la gente que está cerca y ayuda. Yo estaba preguntando, aquí creo que no hay acopio, aquí solo está la Cruz Roja. Y a la Cruz Roja no le tengo confianza yo. Y en Tijuana pregunté si había, y creo que tampoco no hay, no he visto yo que haya, que haya centros de acopio y le manden todas las cosas para allá. Porque la gente, vi a una señora que tenía una bebita con síndrome de Down y dijo, ay, dijo yo, este, quiero Gerber para mi niña. Tenía como ocho meses, yo creo, la niñita. Dijo, quiero unos Gerber para que coma mi niña leche, dice Pampers. Así que, que estaba duro el quelite. Está duro, está feo. Pasar, ándale, pasar por esas cosas, ¿verdad? Que se están pasando. La guerra, tantas cosas que dices, ¿para dónde voy a ir? ¿Qué hago? Entonces, no sé. ¿Tú no miras noticias? ¿Tú no viste eso? ¿Tú no ves nada? Nada más, nada más miré yo que a, ¿cómo se llama? Palazuelos. Ajá, Palazuelos. Él tiene hoteles ahí, ¿no? No sé, que estaba, que estaba criticando al gobierno. Ajá. Que puso unas imágenes, criticando al gobierno, que por qué no nos ayudaba, que quién sabe qué. Y resulta de que lo estaban choteando porque puso imágenes de otra tragedia que sucedió en Aguascalientes. Oh, ¿a poco? ¿No era? No lo que había sucedido ahí, ¿eh? ¿A poco? Entonces lo estaban haciendo leña en las redes sociales. No, de por sí, están buscándole un pedacito al presidente, todos los otros bribones. No, pero no lo estaban haciendo el presidente, a él, por poner imágenes de una tragedia pasada. Ah, ajá. No, pero sí está muy feo. Yo vi muy caído todo, muy destrozado todo. Ay, ¿se quemó? Dices que el niño lleva más. Estamos exentos, estamos exentos, no estamos que digamos, que nos vayamos a quedar nosotros aquí. También puede suceder aquí, nos puede suceder en México, puede suceder en Dekiera, todas las clases de cosas así. Lo que pasa es que aquí nos avisan y aquí nos engañan también porque... Ah, ya les habían avisado. ¿Les habían avisado? Que iba a llegar, ¿verdad, Norma? Dijeron que iba a llegar. Pero es que nadie pensó que iba a ser así de fuerte. No, y llegó antes y llegó, pero tumbando todo de 5.5, ¿no? El huracán. Pero aquí les avisan a la gente para que los indocumentados se vayan para México. Ah, ok. Porque en 1985 anunciaron que se iba a abrir la falla de San Andrés. Y todos se fueron. Y mucha gente se fue. Wow. Sí, entonces, pues estamos a... ¿Ustedes conocen a alguien de Acapulco? Creo que una pariente de nosotros, ya lejana. Creo que sí vieron y dijeron que estaba bien, que están bien. La hermana, una hermana de aquí de la iglesia, su prima se vino, acá la mandaron a pastorear unas iglesias. Y ella dejó su casa bien bonita, todo allá, y se le destrozó toda la casa. Lo bueno que ellos estaban aquí, no estaban allá. Y por eso les digo, suceden tantas cosas que... que no sé. La situación está muy difícil, hay que encomendarse a Dios. Pues sí, pero yo creo que ni así nos acercamos a Dios con todas las cosas que están sucediendo, con todas las cosas que pasan. No, 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 no nos acercamos al Señor. Ustedes ya han ido a Acapulco, ¿hace cuánto fue la última vez que fueron? Pues estaban chicas, todavía las plebes, cuando yo fui, tenía como 15 años chiquis, yo creo, 16. Y la Karina también está... ¿Eh? Después fuimos con Jenny. Ah, fuimos con Jenny también. Sí, ajá. Ya, sí, muy bonito. Antes de gastarse, te va. Sí. Ah, sí, que la sacaron ahí en las revistas. Sí, de gente mendiga. Sí, que... ¿Y este don Pedro igual fue a Acapulco esa vez? No. Yo fui una vez que... ahí a Acapulco, donde se tiraban de la piedra grandota. Sí, fuimos. Fuimos una vez también. ¿La quebradita? Pues la quebrada. Sí. Pero otra vez me fui sola con las chiquillas. ¿Quién se tiró ahí? Ahí se tiró Jenny, creo que no sé quién. No, no creo, sí. Sí, ¿alguien se tiró de la familia? No, la Rosy se andaba tirando, pero en Puerto Vallarta. Esa vez también llevamos a Chiquillas a Puerto Vallarta. Estaba chiquilla. Sí. Ojalá pronto se pueda volver a levantar, porque ese lugar es turístico y genera mucho dinero. Pero yo veo que, por ejemplo, en Miami, allá donde hay tantos, ponen las ventanas con madera y todo, van y compran agua, van y se previenen, pero es cierto que es muy triste cuando no tienes dinero, porque la gente que vive del diario, ¿cuándo va a ir a comprarse el montón de despensa y tener guardada? Pues no. Aparte yo creo que los de Acapulco no esperaban que fuera así de grande, porque no había, no había habido uno así. No había habido, ¿verdad? Uno así no había pasado así. Yo hace muchos años que no. Ya. Pues tenemos que, que este, amar al prójimo dice como a ti mismo. Hay unos prójimos que no se dejan amar, pero bueno.